El Nuestro está pactado para hacerlo en la ciudad de Trevelin, en el Zoom de la Escuela 57. Va a comenzar a partir de las 18 horas en adelante, hasta las 12 de la noche más o menos va a durar el evento. Exactamente, es un festival para juntar un fondo y bueno, todo el fondo que se junta está destinado para ayudar a Anita y a su familia que está pasando en buen momento en Buenos Aires y bueno, por eso surgió de hacer este evento. Sí, va a haber Buffet, igual para la gente que quiera colaborar con el Buffet. Bandas, varias bandas acá de Skell igual, que se van a acercar a la ciudad de Trevelin y bandas de Trevelin igual. Así que más que agradecido por todos los que me respondieron ahí cuando le hice la invitación para este evento, que no lo dudaron y bueno, me dieron el ok para estar en el evento de Anita. La entrada se va a vender en el local, en el Zoom, el mismo día del evento. Se va a estar vendiendo en Puerto, así que por ahí los que quieran ir pueden ir un ratito antes de las 18 horas para ya si a las 6 arrancamos ya con el evento horario. No, 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 exactamente. Se pueden acercar ahí al fondo de la Escuela 57 y bueno, ahí ya van a estar las tías de Anita vendiendo las entradas. Fue bueno de hacer un evento y llamé a algunos amigos conocidos para que se sumen a darme una mano con el evento y no lo dudaron, así que más que agradecido, agradecer ahí a Abril, Alfredo, Cintia, a varios amigos que no dudaron en darme una mano para que yo pueda realizar el evento para Anita.